Ustedes van a ver aquí un código de descuento que ellos me proporcionaron para los que gusten después de ver este video pasar a ver sus productos Amigos y amigas de YouTube y yo estoy feliz de la vida de traerte otro videito más en mi canal aunque la verdad es que no has visto mucho de este contenido yo no acostumbro mucho a hacer unboxing porque soy más de la idea de aprovechar los productos que ya tenemos y sin embargo estoy feliz de la vida afortunadamente una marca de cosméticos que se llama Beauty Big Bang me dio a elegir tres de sus productos y me los enviaron a mi país o sea que si llegaron, les agradezco tanto esta marca así que vamos a hacer un unboxing o un review de sus productos y si quieres saber más del tema, acompáñame yo estaba así un poco temerosa de que no fueron a llegar los productos me dieron a elegir alrededor de tres así que yo elegí lo que necesitaba nada más que en este caso fue un lápiz de cejas, una paletita de sombras y un rimel yo ya estaba un poquito asustada pero finalmente recibí una cartita de correos donde me decía que pasara yo a la oficina y podía yo recoger el paquete entonces me llegó un paquete así de esta manera personalizada adentro de esta bolsita venía protegida con una espumita y viene así Beauty Big Bang y la página de internet y atrás vienen sus redes sociales así que yo les voy a estar compartiendo todo esto en la caja de información y ustedes van a ver aquí un código de descuento que ellos me proporcionaron para los que gusten después de ver este video pasar a ver sus productos para poderlos adquirir la verdad es que siento que esta marca no es de un precio elevado que yo pedí, yo pedí este lápiz para cejas que me hacía demasiada falta tú vas a ver un video en el cual yo voy a estar recreando mis cejas únicamente con este producto la verdad se me hizo bastante bueno vean, a mí me gustó el resultado es muy natural es mi tono de cabello así que tenemos de este lado lo que es un cepillito ya está usado porque ya les hice este video y de este lado tenemos lo que es la tonalidad o el producto así que es bastante manejable viene muy completo me gustó el empaque también tuve la oportunidad de elegir lo que es esta máscara de pestañas que ya me hace una falta como no tienen idea Voluminous Voluminous Mascara y vean que hermoso empaque no lo puedo creer me gusta, me gusta el color rosita que tiene es un rosa metálico elegí una paletita que esta paletita vean, me gusta desde la presentación de afuera yo quería una paleta que pudiera llevar porque muchas veces en la bolsa uno tiene bolsas chiquitas o vas en el trabajo y no puedes llevar tus grandes paletas pueden ver, son esos colores hermosísimos vean la gama de aquí abajo todos son neutrales me llamó mucho la atención este hermoso color y de la parte de arriba son para dar luz entonces puedes hacer bastante luz con esta paleta esas tres cosas fueron un lápiz para cejas un rímel y esta paletita ahora vamos a estarlos probando para que tú tengas un mejor criterio y tengas más herramientas como para saber si esto funciona voy a empezar a pigmentar esta parte de aquí vamos a poner aquí para hacerles unos swatches y aquí ya tengo lo que son las tonalidades voy a levantarme para que las puedan ver bien y son las mismas tonalidades que están aquí entonces me parece ser que tiene bastante buena pigmentación la verdad es que me gustó bastante este lápiz de cejas y de este lado tiene el cepillito yo ya lo usé de este lado tiene lo que es la tonalidad y como les comentaba yo ya he hecho un tuto de cejas que también lo puedes ver en mi canal próximamente con este me hice mis cejitas y me encantó tiene buena pigmentación y tiene las dos herramientas básicas para hacerte tus cejas de este lado tenemos lo que es la máscara este es el cepillo voy a darle aquí ahí está el tono y ahora vamos a medir la efectividad en los ojos mi loca idea de usar todas las sombras de la paleta vamos a empezar a usar estas dos tonalidades mezcladas esta y esta para dar luz y a la vez sellar yo si lo quito voy a usar esta y esta combinadas para definir lo que es mi cuenca tienen bastante adherencia y bastante pigmentación también me está permitiendo barrer el color o difuminar en las orillitas perfectamente voy a usar a esta que es un poquito más oscura tirándole un poco al mau o mauve y la voy a posicionar aquí en la esquinita justamente aquí voy a poner una brochita para difuminar voy a barrer este colorcito de las orillitas voy a poner este rosita que es como shine chimer y esta vamos a posicionarlo después de este mauve así como lo ven lo voy a usar es bastante arriesgado con esta tonalidad azul que traigo pero vamos a usarlo tengo bastante curiosidad y se me ocurrió combinar esta y esta para la parte de luz esto lo voy a estar posicionando en el lagrimal voy a usar una vez más a este como cafecito oscurito porque me gusta hacer traviesa y me gusta tener el ojo almendradito entonces lo voy a posicionar aquí al final una brocha un poco más chiquitita tipo algo así voy a poner ese mauve o ese color un poco más oscuro que es este lo voy a posicionar en la parte inferior del párpado marcando un delineado tengo este delineado voy a agarrar este rosita y se lo voy a poner encima de ese delineado para ir difuminando esto voy a hacer un poco de delineado sencillo usando su rimel a ver que tal el cepillito parece ser que bastante bien lo estoy aplicando sobre mis pestañitas sin enchinar entonces considero que tiene muy muy buena definición ya nada más esta es la primer capa pero ya saben que a mí me encantan las pestañas así que voy a poner una segunda capa esta sombra como iluminador en la parte de aquí de arriba del pomulito y está guau también se puede usar muy bien como iluminador ahora para que ustedes ven que en este video utilice este producto ya que me fui a hacer uno específicamente para las cejas posteriormente podrán verlo voy a perfilar un poco mi nariz con este de cejitas y también voy a perfilar un poco los labios voy a agregar un poco de bálsamo hidratante como pudiste notar yo perfilé un poco la nariz y definí los labios con el lápiz para cejas para que veas que todos los productos los puedes usar también usé todas las tonalidades de sombra en los párpados entonces bueno pues obviamente estoy contenta contenta con estos productos de Beauty Big Bang la verdad tienen bonita pigmentación a mí me gustó mucho el resultado incluso como iluminador para perfilar los labios para perfilar la nariz para definir las cejas el rímel está bastante bueno considerando que yo uso demasiadas pestañas postizas y de repente la pestaña postiza lo que hace es te vuelve tus pestañas muy planas las mías son largas y grandecitas pero me las ha poco a poco desgastado este rímel me gustó que no tuve que enchinar las pestañas para lograr una buena definición yo incorporé dos capas creo que es lo indicado me gustaron me fascinaron los productos de Beauty Big Bang muchas gracias a Beauty Big Bang por enviarme sus productitos la verdad es que si los veo que les puedo sacar bastante provecho y si yo puedo ustedes también pueden así que si gustan pasarse por allá a darse una vuelta adquirir alguno de ellos les dejo aquí el código de descuento cada uno de estos productos un acceso directo es decir tú lo picas a esa liguita y vas y ves el review de esto yo te lo voy a incorporar acá abajo en la caja de descripción por si te interesó algún tenta muy feliz de que me hayan enviado esto porque no saben el provecho que yo le voy a sacar en bastantes maquillajes así que si te gustó este unboxing o review de Beauty Big Bang por favor déjame tu like no se te olvide darme manitos arriba dejarme un comentario bonito enviarme besos suscríbete al canal si no lo has hecho y conmigo será a la próxima ¡Gracias!